¿Qué es la temporada de Televisión en la TV Pública? Con ganas, como te decía, con mucha expectativa porque siempre esta parte del año es especial porque son todas ilusiones y muchas expectativas. El otro día lo escuchamos a Alberto en Daytona que decía que lógicamente se llevaba un montón de información para traer acá a Argentina. Sabemos que te trajiste un montón de información, pero queremos saber qué tanta información te trajiste para usar acá en Argentina, en el TC y en las otras categorías. Nada puntual, o sea, es como que uno, esta experiencia me sirvió para aprender un montón, para traerme una gran experiencia. Y bueno, por ahí no hay algo específico, pero sí, hoy soy más experimentado y hoy soy un poquito más completo como piloto, solamente eso. Y por eso estoy tan agradecido de lo que me dejaron vivir, más allá de los excelentes resultados cuando fuimos a clasificar, cuando fuimos a entrenar o en el ritmo de carrera, que fue todo muy superior a lo que podíamos esperar. Más allá de eso, para mí lo más importante es el aprendizaje y la experiencia que adquirimos. ¿Estuviste al tanto de la preparación del auto o en eso está tu gente? Sí, sí, estuve todo el verano conectado. Bueno, como algunos saben, el equipo es propio, lo hacemos con mi viejo y bueno, estamos los dos muy pendientes de todo. Bueno, ayer estuve todo el día en el taller, en mi primer día en Arrecifes. Y bueno, no me tomé descanso, en mi primer día en mi ciudad lo primero que hice fue ir al taller y estar ahí, porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y porque quiero que arranquemos el año de la mejor manera. ¿Empienes aprobantes de Viedma? No, no, está muy duro este año, como todos saben, económicamente y no es posible por una cuestión económica para nosotros ir a probar. Por último, ¿cómo te siente este cambio de cronograma que se ha hecho después de tanto tiempo con la misma estructura? Lo manifesté en mi Twitter, a mí me gusta, creo que es algo bueno porque lo hace más exigente, la final es más larga y también hay más actividad en pista antes de clasificar, así que a mí me gusta, creo que es un cambio positivo.